hola cómo están amiguitas tejedoras bienvenidas a mi canal hoy vamos a tejer una muestra de punto miren ese se trata de este punto miren qué bonito es es un punto en relieve con dos colores con dos tonos de lana o hilo y bueno miren este es un punto fácil es un punto muy bonito que nos puede servir para realizar diferentes proyectos miren este por ejemplo lo tejí en con una lana lo que se está de este de este grosor y bueno es un poquito un poquito gruesa no y miren así es el resultado con este con esta lana no así es por atrás miren no es no es punto reversible sino con una sola cara no éste está tejido con esa lana y quiero mostrarles la diferencia por ejemplo aquí éste lo tejí con hilo de algodón este está tejido con hilo de algodón y miren así es como queda tejido con este es con la naturaleza como les dije esta estrategia estamos está tejida con lana gruesa un poquito gruesa no no es tan gruesa un poquito gruesa esta muestra está tejida con hilo de algodón no para que vean cómo queda el resultado con diferentes tipos de de hilos o lanas y este por ejemplo miren lo tejí con una lana delgadita miren qué bonito queda también no como es también con esta lana delgadita y miren así quedó muy bonito los en diferentes texturas en diferentes hilos no y los o lanas diferente tipo de material miren entonces así es como queda acá hay casi aquí hay 16 cadenas estas tienen 18 cadenas pero miren con hilo de ahorita claro queda más pequeño no pero el resultado miren qué bonito y bueno entonces vamos a empezar con este tutorial con este tejiendo esta muestra que es una muestra de una puntada en relieve de dos tonos no con dos tonos de hilo o lana y bueno entonces para tejer estas muestras necesitamos simplemente lana o hilo de dos colores y una aguja de crochet que voy a usar esta vez una de cuatro milímetros entonces vamos a empezar y bueno este punto es múltiplo de dos entonces vamos a tejer acá para hacer la muestra 16 cadenas no hacemos un nudo deslizado y tejemos las 16 cadenas 2 3 4 5 7 8 9 10 tejemos 16 cadenas entonces teniendo las 16 cadenas vamos a tejer 3 cadenas más 1 2 y 3 luego nos vamos a saltar 3 cadenas 1 2 3 y en esta cuarta vamos a tejer un punto alto así luego en esta fila vamos a tejer simplemente un punto alto tejido en cada cadena un punto alto simple entonces tejemos y una fila de puntos altos ahí otra entonces miren solo es una fila de puntos altos entonces tejemos así hasta finalizar la cadena con puntos aquí terminé de tejer la fila de puntos altos miren así va quedando y ahora nos toca la segunda fila para esto subimos una cadena y damos vuelta al tejido y acá a partir de este primer punto o sea sobre el primer punto vamos a tejer un punto bajo y en cada punto tejemos un punto bajo entonces esta fila también está muy fácil la segunda fila que solo son puntos bajos un punto bajo tejido sobre cada punto de la fila anterior no entonces tejemos así puntos bajos aquí terminé de tejer la fila de puntos bajos no entonces esta es la parte de atrás miren así va quedando y esta es la parte de adelante ahora vamos a empezar con el otro hilo entonces miren antes de terminar el último punto bajo no nos quedamos ahí en la mitad de al tejer el último punto bajo y aquí vamos a vamos a conectar acá el siguiente y el hilo del otro de otro color no entonces con este hilo cerramos el punto bajo el último punto bajo y aquí tejemos tres cadenas una dos y tres y damos vuelta al tejido no entonces acá nos encontramos en la parte de adelante delantera no y entonces acá este hilo el hilo plomo no lo corte todavía porque ahí mismo voy a seguir jalando y jalando para tejer las siguientes filas no sea no lo corto lo dejo ahí y bueno acá empezamos de la siguiente manera este este punto de acá los puntos hace como un punto saltos no estos tres estas tres cadenitas entonces lo que hacemos acá en el siguiente punto es hacer dos lazadas y nos vamos miren hasta nos vamos nos bajamos hasta la primera fila donde están los puntos altos y aquí vamos a tejer el punto alto en relieve no introducimos el crochet por este lado salimos por ahí y jalamos el hilo y aquí tejemos el punto alto doble punto alto en relieve no entonces así queda luego cogemos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto simple luego cogemos doble lazada y en el siguiente punto nos vamos acá otra vez hasta hasta la primera fila donde hicimos los puntos altos y aquí cogemos el punto alto así y tejemos el punto alto alto en relieve tomado por la parte de adelante y tejemos acá el punto alto doble y así es como va quedando luego cogemos lazada y en el siguiente punto tejemos un punto alto simple no vamos intercalando un punto alto un punto doble alto tejido en relieve cogido por la parte de adelante no tomado por la parte de adelante luego otra vez un punto alto simple doble lazada y nos vamos a sacar al siguiente punto no sea este punto miren donde hemos tejido el punto alto se queda ahí no nos vamos al siguiente punto cogemos el punto de la fila de la primera fila el punto alto y tejemos acá el punto alto doble en relieve así luego en el siguiente punto dejemos acá acá ese sí está tejido en el punto bajo no un punto alto solo el punto alto que va en relieve está acogido aquí en cogemos el punto alto de la primera fila solo para estos puntos en relieve el punto alto va simple aquí en donde corresponde ahora tomamos otra vez dos lazadas nos vamos aquí otra vez al punto alto de la primera fila y tejemos el punto doble alto no así luego nos tocaría o el punto alto simple y así miren y así es como va quedando ahora nos toca nuevamente el punto en relieve y acá nos toca nuevamente el punto alto simple y así miren qué bonito va quedando pueden combinar los colores que más les guste no eso ya está en la en el gusto de cada uno qué colores prefieren convidar bueno entonces continuamos tejiendo acá nos tocaría el punto alto doble en relieve y acá nos toca nuevamente el punto alto simple y así miren ya estamos terminando esta primera primera fila con el otro color no no sea la tercera fila de tejido y primera fila con el otro color es muy fácil se avanza rápido y bueno entonces ya nos queda acá solamente dos puntos tejemos acá el punto alto en relieve punto alto doble en relieve y acá miren en esta cadenita inicial o no perdón estamos acá no acá arriba en la cena en el último punto bajo en la fila anterior tejemos el último punto alto y así hemos terminado con esta fila miren y así es como va quedando el tejido miren qué bonito luego con este hilo rojo vamos a tejer una cadena y damos vuelta al tejido o sea con cada color de hilo son dos vueltas no son dos filas y entonces miren justo en el primer punto vamos a tejer acá un punto bajo vamos a tejer acá un punto bajo luego un punto bajo en cada punto de la fila anterior estamos ahora por la parte de atrás y estamos tejiendo un punto bajo sobre cada punto y tejemos así hasta finalizar esta fila entonces aquí terminé de tejer la fila de puntos bajos no con este color rojo ahora cogemos el hilo que dejamos ahí pendiente y empezamos acá a tejer las tres cadenas una dos y tres cadenas damos vuelta al tejido cogemos lazada y nos vamos acá a este a este punto a este punto en relieve y acá tejemos un punto alto luego cogemos lazada y nos vamos a este punto alto simple que está en el medio no cogemos el punto miren el punto alto no que al punto la cadena la fila de puntos bajos y no nos vamos a castar punto bajo alto perdón que hicimos y tejemos acá el punto alto en relieve nuevamente nos 22 perdón 2 lazadas y tejemos acá en este punto alto tejemos el punto alto en relieve 2 y 3 sacadas luego sobre este punto alto pero acá arriba tejemos el punto perdón punto alto en relieve tejemos el punto alto simple luego nuevamente dos lazadas y nos toca acá tejer en este punto el punto punto alto en relieve acá nos toca punto alto 2 lazadas nos toca punto alto en relieve tomando acá este punto pequeño no el punto alto simple y ahora sobre este punto alto miren acá nos toca tejer el punto alto simple entonces miren vamos intercalando no que aquí estuvo esta fila con los puntos altos dobles y acá estamos intercalando vamos al siguiente no y así es como va quedando y así es como va quedando ahora nos toca nuevamente dos lazadas punto alto doble en relieve acá nos toca punto alto acá nos toca punto alto y así es como va quedando miren acá punto alto doble acá punto alto y ya vamos casi finalizando no esta fila y aquí nos toca miren aquí terminamos tejiendo punto alto doble aquí en este en este último punto que está allá en el borde y así hemos terminado la primera segunda tercera cuarta quinta fila miren la quinta fila y así es como va quedando el tejido ahora nos toca tejer una cadena damos vuelta el tejido y tejemos la fila de puntos bajos empezando siempre desde el primer punto acá un punto bajo sobre cada punto así tejemos una fila de puntos bajos con este color plomo aquí terminé de tejer la fila de puntos bajos entonces ahora toca nuevamente tejer con el hilo de color rojo entonces cojo el hilo que lo tengo acá pendiente y voy a tejer acá tres cadenas una dos y tres y damos vuelta al tejido y nos encontramos nuevamente aquí en la parte de frente del tejido no entonces acá nos tocaría primeramente doble enlazada y tejemos en este punto alto el punto doble alto en relieve así luego nos tocaría el punto alto simple luego nuevamente dos lazadas y nos toca aquí el punto alto en este punto tejido en este punto alto simple no el punto doble alto en relieve acá nuevamente punto alto acá nuevamente punto doble alto y así continuamos miren así es como va quedando miren qué bonito no entonces terminamos esta fila nos toca la fila de puntos bajos ahora nos toca el punto doble alto en relieve y empezando acá desde el primer punto empezamos a tejer los puntos bajos la fila de puntos bajos entonces son dos filas con cada color no una fila de los puntos altos puntos altos dobles y una fila de puntos bajos tejemos así la fila de puntos bajos que son tejidos por la parte de atrás no me están juntando los hilos entonces y aquí ya casi terminó y acaba el último punto entonces acá nos tocaría nuevamente cambiar el color no entonces miren miren qué bonito punto y miren así va quedando ahora nos tocaría nuevamente el color gris y así entonces miren muy bonito punto y como les dije también es dependiendo de la lana o el hilo que vamos a usar sale un poco diferente no miren este por ejemplo también está muy bonito en hilo de algodón no pueden combinar como les dije diferentes colores miren también se ve muy bonito y en lana delgadita bien también muy bonito entonces bueno miren este ha sido el tutorial de hoy este bonito punto muestra de punto de doble es un punto una puntada en relieve de dos colores no de dos tonos entonces bueno les invito a practicar este punto y lo pueden usar en no sé en diferentes para tejer diferentes prendas y bueno entonces si les gustó este vídeo denle like y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal cada semana tengo nuevos vídeos con nuevas ideas que pasen un bonito día y nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial gracias y chao chao